Una cifra terrible, es una tragedia. Está machacándonos como país. Inés García, un análisis rápido, porque además el gobierno dice, dice el número 2 de Guindos, que nota que esto se está estabilizando, que la destrucción de empleo se está estabilizando. Que no está tan mal, pero también veo una luz al final del túnel. Bueno, los datos desde luego son aplastantes, los de la encuesta de la población activa. Ayer la Secretaría de Empleo en Gracia y del GOP ya pronosticaba unos datos dramáticos. Hablamos de 5.778.100 parados que están sin trabajo. En el tercer trimestre de este año, 85.000 personas más se quedaron sin trabajo. Así que esto significa que la tasa de paro se coloca en el temidísimo 25%, incluso ligeramente por encima. La Secretaría de Estado de Empleo hablaba de datos dramáticos, un calificativo que se queda corto para el que fuera ministro y ahora diputado socialista Ramón Jauregui. Un dato malo, otro más. Y tenemos una enorme dificultad para crear actividad productiva, crear empresas que puedan absorber casi a la mitad de nuestros jóvenes, por ejemplo, que están en paro. Yo creo que estamos en una situación de emergencia nacional, sinceramente lo digo, y creo que tenemos que hacer más cosas todos. Bueno, emergencia nacional, los datos desde luego no son para menos. Para que lo vean de una manera muy clara, significa que en los últimos tres meses, uno de cada cuatro españoles está en paro. Hoy sectores especialmente castigados por el desempleo son las mujeres y los jóvenes. Entre estos dos sectores el paro se ha disparado todavía más. Una vez más las mujeres se llevan la peor parte, sube el paro femenino hasta un 25%. El drama también tiene un rostro, el de los jóvenes menores de 25 años, de 24 años. Son casi un millón de jóvenes que han terminado sus estudios o que quieren trabajar y que no lo consiguen. Concretamente 970.000 jóvenes. Y aunque se aprecia una ligerísima bajada con respecto al trimestre anterior, lo cierto es que ese paro juvenil está 6 puntos por encima de la tasa del año pasado. Estos datos nos dan todavía un panorama mucho más desolador si pensamos en las familias. Una vez más sube de nuevo el número de familias que tiene todos, absolutamente todos sus miembros en paro. Se acerca peligrosamente a los 2 millones y supera de largo el millón y medio. Bueno, los datos son tan lamentables que reflejan que ni siquiera en verano conseguimos reducir el número de parados. Aún así, el secretario de Estado de Economía, Jiménez Latorre, quiere hacer otra lectura. Dice que se aprecia una cierta estabilización, aunque reconoce que para que veamos unos datos realmente positivos tendremos que esperar al menos hasta finales de 2013.